Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar cómo se hace la kombucha o el té fermentado. Y para hacer esta fermentación vas a necesitar esto, el cual es conocido como scoby, hongo manchuriano o hongo chino. Esta bebida está hecha a base de azúcar, té verde o té negro. También se pueden añadir frutas y hierbas aromáticas para darle un mejor sabor. El scoby es una cultura bacteriana a la cual lo puedes comprar online. En el lugar donde yo vivo, esta bebida es tan popular que la venden en todas las tiendas. Por eso hoy les voy a mostrar cómo pude hacer un crecimiento de este scoby con esta bebida ya hecha a comprar en el supermercado. El procedimiento es muy fácil, solo coloqué media botella de la kombucha que compré en un recipiente de vidrio mucho más grande. Ahora puse a hervir agua y cuando estaba totalmente caliente la apagué y añadí 5 bolsas de té negro. También se puede colocar té verde si prefieres más este sabor. Cuando el té estuvo completamente frío lo mezclé con la kombucha y añadí 4 cucharadas de azúcar. El azúcar es lo que básicamente va a alimentar al scoby para que éste crezca. Luego lo cubrí con un pedazo de papel y lo dejé reposar por 2 semanas en un lugar oscuro. Así es como se ve después de 2 semanas. El scoby está un poquito delgado pero con el pasar del tiempo esto se va a seguir engrosando. El siguiente paso es retirar este líquido fermentado y colocarlo en botellas. Lo puedes tomar directamente de esta forma o si quieres añadirle sabor simplemente colocas zumo de frutas o té de hierbas aromáticas y deja de reposar por unos 3 días. Así la bebida va a tener un sabor delicioso y también se va a volver efervescente. Y así es como se ve después de un mes. Recuerda que este líquido tiene que ser cambiado cada semana o cada 2 semanas. Si lo dejas por mucho tiempo el sabor se va a volver acídico o más o menos como vinagre y eso es algo que no quieres. Esta bebida es excelente pues contiene muchos probióticos, de hecho más que el yogur. Y también ayuda a la flora intestinal, promueve el funcionamiento del hígado, ayuda a la digestión y bueno, para un sinnúmero de cosas más. Y eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y compartir este video. Nos vemos pronto. ¡Chao!